¡Ah! ¡Ya! ¡Yo! ¡Magistral! ¡Bien! ¡Tema! ¡Un placer! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Más becas para mí! ¡Llegó la gran prueba! ¡No me da miedo! ¡Qué regalo tan fascinante! ¡Me encanta! ¡Gracias! Bueno, de algo servirá. ¡Qué interesante! ¡Hola! ¡Un placer! ¡Preparada! ¡Aún no se acaba! ¡Qué consancio! ¡La constancia es la clave! ¡Tenny! ¿Pero cómo? ¡Qué error! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Error de cálculo! ¿No acerté? ¡Ay! ¡Duele! ¡No es justo! ¡Esto no me gusta! ¡Imposible! ¡Ensayo y error! ¡Ah! ¡Qué entretenido! ¡De todo se aprende! ¡Experimento fallido! ¡Vamos! ¡Viva el progreso! ¡Al fin! ¿Hola? ¡Lista! ¡Allá voy! ¡Tarán! ¡Claro que sí! ¡Un paso adelante para la ciencia! ¡Todo un logro! ¡Excepcional! ¡Nuevo récord! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Más rápido! ¡Aceleramos! ¡Genial rescate! ¡Interesante! ¡Vamos! ¡Un éxito! ¡Excelente! ¡Precisamente! ¡La, la, la! ¡Correctísimo! ¡Lo sabía! ¡Estuvo cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Elemental! ¡Ay! ¡Sobresaliente! ¡Sigo viva! ¡Obvio! ¡Lo logré! ¡No! ¡Claro! ¡No!